Hola mis queridos amores y bienvenidos a mi canal Suma Clima TV y estamos aquí una vez más a seguir hablando con todo lo que está pasando en la farándula en los reality shows, en como dice esa famosa entrevistadora en mi país en Perú, Magali Merina a seguir hablando del chisme y de Chollywood no de Hollywood, de Chollywood se me ha quedado esa palabra últimamente pero anyway hay que seguir hablando acerca de todo lo que está pasando en la farándula, el chisme, en Chollywood en los reality shows pero antes de seguir con todo esto por favor no se olviden de suscribirse a mi canal a los que ya se han suscrito se los agradezco de todo corazón a los que no se han suscrito por favor suscríbanse presionen el botoncito de suscripción regalen un dedito y si les encanta este vlog del día de hoy por favor déjenme sus comentarios y regalenme un thumbs up pero sigamos aquí con todo lo que está pasando primeramente ustedes conocen mucha gente conocemos aquí yo vivo en el sur de la Florida que Puerto Rico está bien cerca yo he ido a Puerto Rico pero hay un entrevistador bien famoso que se llama Molusco de Molusco TV de Molusco TV donde tiene un show que se llama El Refugio muy, muy, muy famoso él porque tiene muchos años en la farándula entrevistando a todo el mundo y en su show tiene a otros co-hosts que son fantásticos como la Pamela Noah y todos son fenomenales pero ahora ese mismo conductor como les digo yo este Molusco de Molusco TV entrevistó a Lupillo River hace como dos meses cuando él salió de la casa de los famosos a hablarle acerca de lo que es de la pelea que pasó entre él y Maripir y todo ese revoluto ese argüente todo ese chisme que pasó entre ellos dos ¿no? pero esta vez fue nada más y nada menos al que recién se ha casado que sigue en luna de miel al jovencito este que regresó con la primera enamorada de la que él estaba enamorado que vendría a ser pues Ángela Aguilar nada más y nada menos quién es él Cristian Nodal Cristian Nodal está en gira en Puerto Rico por el fin de semana donde por lo que yo he escuchado está sold out él ha vendido todos los tickets para la para el fin de semana y por supuesto nada más y nada menos Molusco de Molusco TV le pidió una entrevista a él y se la dio no fue una entrevista muy larga usualmente Molusco hace entrevistas de dos horas dos horas y media pero ahora esta vez fue menos de una hora como cincuenta minutos yo creo que fue temprano en la mañana porque en la entrevista yo la vi toda la entrevista a Cristian Nodal dijo de que no había comido tenía hambre y le habían dicho le habían recomendado a él para que se comiera un mofongo y unas habichuelas con arroz y camarones creo yo pero anyway las preguntas que le hizo el Molusco a Cristian Nodal fueron preguntas de su niñez como él creció donde él dijo que él creció en una familia pues como decir común y corriente nada de lujos nada de lujos y nada de cosas pues glamorosas que yo había escuchado en otro lado de que él sí nació en Cuna de Oro porque su padre trabaja para la zona y su madre es cantante yo no sé sinceramente que fue lo que él dijo porque él dijo de que no llegó a viajar a país cuando era joven porque no tenían los recursos como se puede decir ¿no? pero como no tenían los recursos pues de todas maneras él tuvo una niñez muy bonita donde aprendió a cantar porque su mamá es cantante y después en medio de la conversación él sí dijo porque mi papá trabajó trabaja para Sony y me hizo ayudar a hacer un dueto con Ricky Martin que no fue casi yo nunca lo escuché mejor dicho que fue un flop no fue nada nada así un boom también hizo un estaba preparando algo con Residente hizo algo con David David Bisbal el tremendo cantante español donde él habló de que cómo fue su carrera llegar a la fama llegar a la cima de la montaña y después caerse porque pues él sí habló acerca de que el molusco no le preguntó directamente acerca de su vida amorosa seguro que le habrá dicho no me preguntes de Belinda Casú o Ángela ¿no? porque él no habló él no mencionó a ninguna de las tres en ningún momento lo que sí él habló fue de la depresión de lo que le ha pasado al llegar a la cima al saber que no puede salir a comer porque hay 200 300 personas esperándolo y tiene que firmar y hacer autógrafos pero al mismo tiempo pues él dijo de que sí tuvo tiempos muy negros en su carrera donde él no sabía cómo salir por eso el molusco sí le preguntó a Christian ah porque yo he escuchado que tú te has estado queriendo sacar o los tatuos que él tiene tatuados en su carita ¿no? que tú has querido este tú has querido y estás queriendo y estás tratando de borrártelos todos y él dijo sí yo me los quiero borrar pero por más que yo me los borre las huellas que yo tengo por dentro van a quedar para siempre que fue un punto muy importante también dijo en la vida yo creo que la vida solamente es una y en esta vida hay que vivirla hay que ser feliz hay que dejar ser feliz no hay que ser infeliz y no hacer que nadie nos haga infelices yo creo de que Christian habló del corazón no lo dijo directamente pero lo dijo indirectamente al referirse de que él sí él se está borrando los tatuos que tiene en su cara tatuados pero las huellas de las razones por las cuales él se hizo esos tatuos van a estar ahí para siempre que es la verdad porque amores él hizo eso por amores después de sus relaciones después de que él terminó con Belinda como todos sabemos él se puso todo eso cuando se metió con Kazú una vez más él no mencionó a ninguna de las novias el molusco tampoco le preguntó acerca de ninguna de ellas él dijo de que sí tiene huellas porque él pasó mucho a depresión porque tuvo la relación tan fuerte apasionada donde él casi se casa con Belinda pero hubo muchas mañas tal vez hubo como robos por ahí alegadamente yo no sé como todos sabemos de que a Belinda es bien este bien mañosa como se le puede decir pero pues la relación no salió adelante él no dijo si la dejó o ella lo dejó o qué pasó pero yo creo de que ella fuera que lo dejó a él sinceramente por eso él cayó en una depresión tan fuerte y de ahí conoció a Kazú la Argentina y comenzó a ponerse tatús de que ahora él se los quiere quitar se los está tratando de quitar pero como él lo ha dicho por más que se los quite las huellas de lo que él ha pasado de lo que él ha vivido eso jamás se va a ir y es la verdad porque a él decir de que uno tiene que ser feliz y dejar y dejar ser feliz en otras palabras a Belinda la va a dejar ser feliz para que él pueda ser feliz porque Kazú fue solamente un jump cuando una persona sale de una relación consiga la primera para salir de la depresión que uno está que es lo peor que uno puede hacer porque cuando uno termina una relación uno tiene que darse un tiempo para conocerse apreciarse quererse y pasar el duelo de la relación porque eso es normal pero cuando uno salta en una relación tan rápido es el choque y no te das cuenta de lo que estás haciendo eso fue lo que dijo una vez más no lo dijo directamente pero lo lo dio y lo dijo y lo entendimos muy bien entonces después él mencionó de que sí correctamente tuvo esa relación muy bonita que pues como todos sabemos se iban a casar no se casó conoció a Kazú y pues se comenzó a tatuar todas partes porque Kazú como sabemos está tatuada de pies a cabeza y pues seguro de que no pensaban en embarazarse y se embarazaron ¿no? Kazú salió embarazada tiene su hijito pero Kazú literalmente fue como una piedrita para él poder salir de la depresión de la que estaba después de haber terminado con Belinda y acordémonos que antes de Belinda estuvo Ángel Aguilar porque él conoció y salió con Ángel Aguilar cuando ella tenía 15 años y tenía como 18 por eso después por eso él al decir de que uno tiene que ser feliz para dejar de ser feliz él ha dejado a Belinda y a Kazú y ha regresado con Ángela que es su verdadero amor porque le ha dicho de que la vida es una el amor es uno y hay que vivirla no hay que ser malo ni echar mala leche ni echar mala energía hay que ser feliz por eso él está casado ahora con Ángel Aguilar y ojalá que sea para siempre que sea un amor de juventud y que sea para toda la vida porque eso es lo mejor que uno le puede desear a Cristiano ahora ya que se ha abierto y ha hablado de lo bueno lo malo lo feo y lo que ha pasado en su carrera y le dio aplausos aplausos a Peso Pluma a Nathalie a Nathenio Nathalie Nathalie no sé cómo Nathalie no Nathalie algo por ahí el nombre del chiquillo este que no recuerdo y también a Peso Pluma y a muchos otros cantantes donde él les aplaude porque son cantantes muy buenos al que él apoya y también les escucha la música como también el hijo de que a él le encanta Héctor Lavó el cantante de los cantantes de Puerto Rico qué bonito porque él sí que es un tremendo cantante él sí que es un tremendo profesional y arriba Cristiano Nathalie y deseamos toda la buena suerte de aquí para adelante para ti y para Ángela Aguilar y gracias Molusco de Molusco TV nos vemos siempre bye